Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a canal Proyecto Chile. En esta ocasión les quiero comentar sobre un proyecto de ley recientemente despachado a promulgación por nuestro Congreso Nacional. En este caso, aquel que modifica la ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas y modifica los cuerpos legales que indica en materia de plazos de entrada en vigencia de sus obligaciones. Esto fue ingresado por los senadores que aparecen aquí en la pantalla a nuestro Congreso Nacional el jueves 16 de mayo de este 2024. Para darnos un contexto de por qué fue presentada esta iniciativa, podemos apreciar lo que nos dice el sitio web de la Cámara de Diputados al respecto. El 13 de agosto de 2021 se publicó en el diario oficial la ley 21.368 que regula la entrega de plásticos y otros productos de un solo uso. Sin embargo, esta moción fue ingresada a nuestro Congreso Nacional debido a un retraso en la dictación del reglamento respectivo por parte del gobierno de turno que debía regir desde febrero de 2023, dejando en situación de incertidumbre a industrias afectadas como por ejemplo la gastronomía. Por lo cual, la intención de este proyecto es viabilizar una correcta entrada en vigencia de las obligaciones, corrigiendo algunos de los plazos de entrada en vigencia de esta ley, cuyo texto fue considerado por ambas ramas de nuestro Congreso Nacional. En su primer trámite, este tema fue visto en primer término por la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales de nuestro Senado. Posteriormente lo revisó a la sala en dos sesiones, siendo aprobado tanto en general como en particular a la vez. Ello fue por 31 votos a favor y dos en contra, por lo cual avanzó hacia nuestra Cámara de Diputados para su segundo trámite. Tal corporación lo vio en primer término en su Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, votándose en la sala de la Cámara Baja en su sesión ordinaria del miércoles 7 de agosto del presente año. En tal sesión se produjeron siete votaciones. La primera de ellas, en general, o la también conocida como idea de legislar, la cual fue respaldada por 88 votos a favor, hubo 42 en contra y 11 abstenciones. Y existieron seis votaciones más. Si uno aprecia el comparado de lo emanado por la Comisión de la Cámara Baja y la minuta de votación en la sala, en primer término, los diputados Félix González, Daniel Melo, Camila Musante y Clara Zagardía pretendían que la prórroga, que les voy a comentar más adelante, existiese únicamente para el artículo tercero de la ley de plásticos de un solo uso actual. Sin embargo, ello fue rechazado porque solo suscitó 57 votos a favor, hubo 73 en contra y 11 abstenciones. En la segunda votación en particular entonces, debía de votarse lo del numeral primero, letra A del informe de la comisión, que los tres artículos anteriores que les mencioné, comenzarán a regir en el plazo de 50 meses de la publicación de la ley 21.368. Ello fue rechazado por solo suscitar 21 votos a favor, hubo 117 en contra y 4 abstenciones. Y ello debido a que la mayoría quería que el proyecto fuese respaldado en los mismos términos por los cuales lo hizo el Senado en el primer trámite, lo que consistía en que el plazo de aplicación de esos tres artículos fuese de 54 meses a partir de la publicación de la ley 21.368. Siendo ello refrendado por 83 votos a favor, hubo 54 en contra y 5 abstenciones. La cuarta votación fue presentada por los mismos diputados que les mencioné anteriormente, que querían que lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la ley de plásticos de un solo uso comenzara a regir en el plazo de 48 meses contados desde la publicación de la presente ley para todos los productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos, excepto para el poliestireno expandido, en cuyo caso lo dispuesto en los artículos comenzará a regir en el plazo de 6 meses contado desde la publicación de la ley. Sin embargo, ello fue rechazado al suscitar solamente 55 votos a favor, hubo 76 en contra y 10 abstenciones. Por lo cual, se votó la letra B del numeral primero, tal como venía de la comisión, donde nos mencionan que el porcentaje establecido en el inciso segundo del artículo octavo de la ley actual no podrá ser inferior al 30% a partir del plazo de 50 meses contado desde la publicación de la presente ley 21.368. Siendo ello también descartado por la mayoría de la sala, al solo concitar 3 votos a favor, hubo 128 en contra y 11 abstenciones. Por lo tanto, la letra B del numeral primero del proyecto fue respaldada en los mismos términos por los cuales lo hizo nuestro senado. Siendo ello validado por 77 votos a favor, hubo 50 en contra y 15 abstenciones. Es decir, que el plazo para lo que les mencioné anteriormente fuese de 54 meses contado desde la publicación de la ley actual. Y en el caso del numeral segundo del proyecto de ley, el asunto fue respaldado en los mismos términos por los cuales lo hizo la comisión. Es decir, que el Ministerio de Medio Ambiente deberá dictar el reglamento a que se refiere esta ley en el plazo de 40 meses contados desde la publicación de esta y rechazó la letra B, producto de que nadie en la sala pidió votación separada para que ello fuese repuesto. Y en estas condiciones, el proyecto fue a promulgación debido a que nuestro senado así lo consideró en su sesión ordinaria de sala del miércoles 7 de agosto. Y ello fue producto que existieron 17 votos a favor, hubo dos en contra y una abstención. En el caso de los votos en contra y las abstenciones, son más bien simbólicas porque el único hecho que implicaba el rechazo de lo considerado por la sala de la Cámara de Diputados era un mero afán dilatorio para que este proyecto no fuese promulgado antes del 13 de agosto del presente año. Y ello debido a que estos senadores, al igual que quienes votaron en contra en la Cámara de Diputados, no están de acuerdo con la prórroga establecida en esta iniciativa. Para darnos un contexto de en qué consiste esta nueva ley de la República, el sitio web de la Cámara de Diputados nos menciona lo siguiente. Por medio de sus normas, esta nueva ley enmienda la fecha en que el Ministerio de Medio Ambiente debe dictar el citado reglamento. De tal modo, se pasa de 18 a 40 meses el plazo contabilizado desde la publicación de la ley. Luego, se define un nuevo plazo para la aplicación de diversas obligaciones determinadas en los artículos 3, 4 y 5. De tal modo, se pasa de 3 años a 54 meses a partir de la publicación de la ley 21.368. Los citados artículos apuntan a El artículo 3. Prohíbe la entrega a cualquier título por parte de los establecimientos de productos de un solo uso, cualquiera sea el material del que estén compuestos. Artículo 4. En consumo fuera del establecimiento, se permite la entrega de productos desechables de materiales valorizables distintos del plástico o plástico certificado. Además, dicta que los productos de un solo uso, distinto de los envases de comida preparada, deberán ser entregados únicamente cuando el consumidor expresamente los solicite. También prohíbe bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plásticos de un solo uso. Y el artículo 5. Nos menciona que las prohibiciones mencionadas se aplicarán al expendio de comida preparada dentro de las dependencias de los organismos públicos. La salvedad para cumplimiento estará dada por razones sanitarias, higiénicas, de emergencia o seguridad. Adicionalmente, se determina la nueva entrada en vigencia del porcentaje de botellas de formato retornable disponibles en vitrina a la venta que deben ofrecer los supermercados. El texto se suma a la norma vigente que establece que el porcentaje no podrá ser inferior al 30%. Así, se pasa de 3 años a 54 meses contado desde la publicación de la ley 21.368. En las votaciones, la mayoría de la sala optó por apoyar las normas que venían del Senado y no lo propuesto por la Comisión de Medio Ambiente. Sin embargo, el texto se derivó igualmente a tercer trámite porque se mantuvo una decisión adoptada en la citada instancia y que pasó por eliminar una de las normas definidas en el primer trámite constitucional. Dicha disposición planteaba extender en un año la vigencia definida en el calendario sobre el porcentaje de plástico recolectado y reciclado que en el país deberán incorporar las botellas plásticas desechables para los dos primeros periodos. De tal forma, se mantuvo la norma en los porcentajes y años vigentes. Estos son el 15% al 2025, el 25% al 2030, el 50% al 2040, el 60% al 2050 y el 70% al 2060. Lo propuesto era, tal como podemos apreciar aquí en la pantalla, del 15% al 2026, del 25% al 2031, al 50% al 2040 y al 60% al año 2050. Durante el debate de este asunto en la sala de la Cámara de Diputados, intervinieron quienes aparecen aquí en la pantalla. En él, existió una crítica cruzada en contra del Ministerio de Medio Ambiente por la no dictación del reglamento. Se mencionaron conceptos como desidia, actitud irresponsable e irresponsabilidad en general. Repite dos dirigidos hacia la autoridad. Esta propuesta fue vista por algunos parlamentarios como una necesidad, dado el contexto por la carencia del reglamento. De tal modo, estimaron relevante dar certeza al sector productivo, generando reglas claras en plazos adecuados. En tal plano, consideraron importante mantener un compromiso con la sostenibilidad, pero con sentido de realidad. Quienes estuvieron en contra de esta propuesta, estimaron que es una irresponsabilidad y un retroceso aprobar esta ley definiendo nuevos plazos. Varios testimonios recordaron que en Chile se generan 23.000 toneladas de plásticos al año, los cuales vienen a contaminar suelos y mares. Además, relevaron como el microplástico ya está presente en el agua que bebemos y en las comidas, por lo que es importante terminar con la utilización de plásticos de un solo uso. Y antes de terminar con este video, yo quería mencionar que, si bien es cierto, la ley 21.368 fue promulgada durante el gobierno de Sebastián Piñera, como pudimos ver en el año 2021, específicamente el 13 de agosto, y hasta el fin de tal gobierno, que fue en marzo del año 2022, no se había dictado el reglamento, el gobierno de Gabriel Boric tuvo hasta este 13 de agosto del 2024 para elaborar y debía de ser publicado dicho reglamento en el diario oficial. Por lo cual, llama la atención que primero que todo, esta iniciativa fuese ingresada por senadores y no por el gobierno, porque pasado el plazo, pudiese ser considerado como una negligencia de la actual ministra de Medio Ambiente, quien por abandono de sus deberes pudiese haber sido acusada constitucionalmente. Y en segundo término, también llama la atención como la ministra ni siquiera fue capaz de, en las últimas instancias, defender esta iniciativa. Y ello se los menciono, más allá de lo que opinemos cada uno de nosotros, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Siendo esto entonces, todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.